Siempre que te pregunto que cuando Siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan dos días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Se pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuando, como enorme Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, quizás, quizás, quizás ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!